Con el permiso de los presentes, como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, en ejercicio de la responsabilidad legislativa y de supervisión, nuestra postura en relación con la gestión de la Comisión de Ojo Potable y Alcantarillado, un organismo clave para el desarrollo integral y sustentable de nuestro Estado, es de total colaboración y compromiso. Nuestra Comisión se compromete a garantizar que CAPA opere bajo los más altos estándares de transparencia, eficiencia y responsabilidad social. Es imperativo que la gestión de los recursos hídricos, un bien fundamental y de acceso universal, se realice con absoluta responsabilidad y estricto apego a la norma. Por ello, estamos promoviendo la revisión y actualización de iniciativas que regulan el manejo y distribución del agua potable como un derecho humano, asegurando el acceso al agua, garantiza la cobertura, priorizando las comunidades más vulnerables y fortaleciendo la infraestructura hídrica mediante proyectos de inversión pública, así como la implementación de mecanismos de rendición de cuentas. Con CAPA, nuestra Comisión analiza su actuación para asegurar que las prácticas empresariales no sólo contribuyan al desarrollo económico, sino que también respeten el medio ambiente y promuevan la justicia social. Es de suma importancia que las empresas que operan en el ámbito rural y metropolitano actúen con responsabilidad, siguiendo los principios de sustentabilidad y garantizando que el crecimiento económico no ocurre en detrimento del bienestar de la población ni del equilibrio ecológico. Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la ciudadanía de Quintana Roo. Esta comisión continuará velando para que las instituciones y actores involucrados en el desarrollo se conduzcan con la más alta integridad, responsabilidad y respeto a los derechos de todas las personas, contribuyendo al mismo tiempo a la creación de un Estado que avance con firmeza hacia un futuro más justo, próspero y sustentable. Muchas gracias. Diputada Secretaria, por favor, tome nota de la asistencia del diputado Jorge Armando Cabrero Tinajero. Muchas gracias.